Bienvenidos a un nuevo capítulo de Panorama. Hoy hablaremos de LatinoSystem, un emprendimiento que nace en 2012 gracias a Juan Farfán, un colombiano que trabajaba en el sector de la aviación y que teniendo un trabajo estable siempre tuvo una parte comercial que amaba y quería desarrollar. En el ir y venir a Colombia comenzó a entrar en el negocio de comprar y vender celulares y de allí a la reparación de los mismos. La cultura de reparar dispositivos electrónicos no era ni es muy grande en Canadá y Juan encontró allí un nicho interesante al cual enfocarse. Aunque en su comienzo fue más comercial y empírico se capacitó en Bogotá en cuanto a reparación de celulares. Fue uno de los pioneros latinoamericanos en comenzar en este negocio en Montreal. Justamente el nombre de LatinoSystem surge gracias a uno de sus primeros clientes de origen africano que sabían que Juan arreglaba desde celulares, computadores y todo dispositivo electrónico que necesitaran. Él era el LatinoSystem. Adoptó ese nombre y ahora es un referente en este área. El crecimiento fue constante y fue absorbiendo su tiempo de forma tal que decidió dejar de lado la aviación para dedicarse de lleno a su emprendimiento. A los seis meses de abrir su local tuvo su primer empleado. Comenzó en un segundo piso en la calle Santubero. Hoy en día son dos socios. Juan, quien comenzó en este negocio y Jim, que siendo ingeniero de sistema llegó a aumentar el rango de operaciones en el local. Son dos personas que se complementan profesionalmente. Pues Juan es una persona comercial y Jim tiene conocimientos más técnicos y años de experiencia tanto en Colombia como en su interior trabajo acá en Montreal. Han sido más de ocho años de crecimiento en donde más allá de reparar celulares, quieren cultivar una cultura de dar una segunda oportunidad a los aparatos electrónicos, apoyar el reciclaje electrónico, educar al cliente para que no al primer daño de su computador o celular piense en comprar otro, sino que a un precio módico puede darle otro chance a su dispositivo en vez de desecharlo. La acogida ha sido increíble. Santubero es una zona estratégica donde llegan personas de todas las edades y de varios orígenes, pero su comunidad latinoamericana es muy activa y muy grande. Desde quienes acaban de llegar al país y quieren activar sus celulares y conseguir una tarifa de celular prepagada. Adultos mayores que necesitan la ayuda de alguien que les explique cómo configurar sus celulares. Personas que quieren arreglar la pantalla de su celular o de su tablet. O a quienes ya no les funcionan los computadores por un virus, por una pieza defectuosa o por una actualización de programas, con el furor del teletrabajo han sido más y más las personas que llegan a buscar sus servicios. Un equipo de nueve personas que más que trabajar juntos son una gran familia. Cada persona que trabaja en esta tienda cumple una función específica y todos como equipo hacen que se brinde un servicio global. Joseph es el técnico especialista en celulares, Lina es la administradora de la tienda, Erika la contadora y Juan y Jimmy están allí para prestar soporte a todas las operaciones. Las familias de cada uno también hacen parte de este sueño y entre todos han extendido tanto su rango de trabajo que hasta prestan servicio a emprendedores que necesitan configurar sus sistemas de punto de venta en sus negocios. La gente los reconoce por prestar un servicio profesional, de calidad, garantizado y eficaz. La pandemia también los impulsó a mejorar su página web para que la gente pueda desde su casa ver los equipos que están a la venta en el local. Cuando los clientes llegan a la tienda encuentran un lugar abierto. Como ellos dicen no hay nada que esconder. Los clientes pueden ver cuáles son las reparaciones que se hacen en sus dispositivos en tiempo real. Cada día buscan cómo mejorar y cómo estar siempre al día en este mundo que evoluciona tan rápido. Así que acá también puedes personalizar tu celular, computador o tablet. Para ellos lo más importante es siempre dar un servicio de calidad, pues ha sido el voz a voz lo que los ha llevado donde están y hace que sus clientes lleguen diariamente a su local. Si ustedes están buscando un lugar donde reparar sus apartos electrónicos los invito a acercarse a su tienda en Santuber. Acá les dejamos toda la información. Gracias por haber visto este episodio de Panorama y nos vemos en un próximo.